Vivimos en un momento de incertidumbre, pero los negocios tienen que seguir. Los líderes son fundamentales para trazar el rumbo de las organizaciones. Las características de los líderes han ido evolucionando con el paso del tiempo, principalmente en tres grandes etapas. La primera consideraba a un modelo que podríamos decir como el líder bajo las características del arte de la guerra. En esta primera etapa del liderazgo encontramos principalmente historias de hombres, hombres varones, reyes, monarcas, generales, tiranos, presidentes, primeros ministros. Es, por decirlo de alguna manera, la idea del líder que tiene habilidades políticas y además que tiene que ejercitarlas en entornos adversos y en entornos que también, por el propio contexto histórico, nos remiten mucho a escenarios de guerra. Un gran ejemplo quizá que podemos traer a la mente en este momento, Winston Churchill y todas las características, toda su personalidad que desplegaba para mover otra vez en medio de un periodo adverso a una nación. En un segundo momento, el arte de la guerra evoluciona y ahora la característica esencial de liderazgo o de líder está más relacionada con el arte de construir un negocio, business building. Aquí nos encontramos las grandes historias de los CEOs que empezaron sus empresas desde el garage. Hace 25 años, Jeff Bezos fundó la compañía Amazon desde el garage de su casa. Hoy su fortuna asciende a los 187 mil millones de dólares. Se convirtieron o se incorporaron a alguna gran empresa, pero hicieron que ésta se transformara de buena a excelente. Un tercer momento me parece que es en el que estamos, en el que el mundo se ha vuelto cada vez más complejo por muchos temas de la globalización, hasta los temas propiamente financieros, los temas geopolíticos, evidentemente temas de calentamiento global. Y luego ha salido, por así decirlo, el clamor de las necesidades de todos los que se relacionan con la comunidad empresarial. Y entonces se abre un panorama de un líder que no basta con que tenga esta presencia política y que pueda gestionar a todos, que no basta con que tenga unas determinadas características para construir una empresa o para hacerla pasar de buena a excelente, sino que ahora tiene que tener la capacidad de aproximarse a entornos complejos, donde las respuestas rara vez se encuentran en una sola institución, en un solo camino o en un solo silo de conocimiento. Ahora son líderes que están llamados a abrir sus ojos a tantos escenarios como les sea posible, a escuchar, a pedir consejos, a desaprender y a aprender. Aunque las crisis suelen ser un momento crítico en la vida de las empresas, estos también son momentos muy importantes para que nuevas empresas surjan o se transformen, aprovechando las oportunidades. Tal es el caso de empresas como Airbnb, que surge durante la crisis financiera global del 2008 en Estados Unidos. Joe Javia y Brian Chesky fundaron la empresa encontrando la oportunidad de hacer dinero, rentando las camas extras en sus habitaciones, bajo el nombre de Airbed & Breakfast, valuada hoy en 31 mil millones de dólares. Otras empresas que surgieron durante periodos de crisis son Hewlett-Packard, durante la gran recesión de los Estados Unidos en los años 30, FedEx, durante la recesión económica de 1973, KFC, durante la gran depresión de Estados Unidos en los años 30, Procter & Gamble, creada durante la recesión económica de 1837, y Microsoft, creada durante la crisis petrolera del 73. Todas tienen algo en común. Surgieron gracias a las ideas de líderes que encontraron oportunidades dentro de las crisis que atravesaban sus industrias y sus necesidades. ¿Cómo transformar este duro momento en una oportunidad para salir adelante? Se asocia la palabra crisis con la palabra oportunidad debido a que la palabra crisis implica normalmente cambios en el contexto de las personas y de las empresas. En el caso de las empresas, el contexto competitivo se ve afectado por la crisis y dependiendo de la magnitud de esta crisis, ese efecto en el escenario competitivo pues será mayor o menor. Vivimos en un contexto competitivo con efectos muy grandes debido a la coyuntura que estamos viviendo en el mundo. Y en este contexto competitivo transformado, trastocado, hay empresas que están o llegaron mejor preparadas a esta coyuntura y empresas que llegaron peor preparadas para esta coyuntura. Aquellas empresas con una preparación deficiente pues estarán enfrentándose a estas crisis, estarán enfrentándose a problemas. Aquellas empresas que llegaron bien preparadas estarán en un terreno mucho más fértil para aprovechar oportunidades que se abren en entornos competitivos que están afectados y que están cambiando. Estamos en un momento súper importante para la vida de las empresas y la coyuntura nos ha movido a enfrentar una realidad competitiva y económica bastante retadora y es fundamental para los líderes de las organizaciones replanteando y repensando la forma en la que dirijquen sus empresas. Ser líder no es sencillo. Existen características y virtudes que el liderazgo en estos tiempos necesita para poder convertir algo negativo en algo positivo. sin importar el tamaño de la crisis o la incertidumbre que rodee el entorno. Hablar de cuáles son las virtudes que definen a un líder es complicado porque en principio el líder es aquel que hace cabeza en este caso aquel que hace cabeza del ámbito empresarial por lo que se esperaría que tuviera prácticamente todas las virtudes todas las virtudes serían deseables en este ser que hemos también ido creando me parece en el ideario que como nos va a dirigir a todos pues todos esperaríamos que las tuviera todas estas virtudes en mayor medida. Sin embargo, con todo el realismo también reconocemos que la naturaleza humana es una naturaleza limitada y el líder no está aparte de esta naturaleza sino que es un hombre como cualquier otro es una mujer como cualquier otra mujer en este sentido son fundamentales al menos la virtud de la humildad que es una virtud esencial en cualquier momento para el líder parece peculiarmente relevante en este momento porque esta virtud aunque ahora puede tener quizá un mal marketing pues pensamos que las ideas que suelen venir al hablar de humildad son ideas que nos pueden desdibujar como alguien pequeño abocado y no es así Humildad La virtud en el sentido clásico de la humildad es una virtud de aquel que es capaz de reconocer sus capacidades y sus limitaciones es decir es una virtud que parte de un profundo conocimiento de quién soy yo y conociendo quién soy yo soy capaz de identificar aquellos puntos en los que tengo mayor fortaleza y por lo tanto apoyarme más en ellos para sacar adelante mi quehacer en este caso de director o de líder Magnanimidad y perseverancia No basta con reconocer las limitaciones o no basta con reconocer las fortalezas luego hay que poner en ejercicio todo eso y entonces pues hay que perseverar 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 de nuevo se coinciden con las preguntas y las virtudes que define un líder que platicamos hace un momento poner magnanimidad en cuanto a plantearnos cosas realmente grandes porque esas cosas grandes que nos planteemos van a generar esperanza La virtud de la esperanza porque pues el escenario que tenemos ahora y por ahora perdón pero insisto no me refiero solamente a la pandemia que estamos viviendo sino a que ya nos encontrábamos en un entorno que estaba bastante convulso un entorno que se ha denominado como un entorno bícano de alta volatilidad de alta incertidumbre etcétera y eso requiere o muchas veces de manera natural suele ocupar la cabeza de quien dirige en los obstáculos y de manera natural suele generarse el temor el temor a no alcanzar las metas que me había propuesto no llevar a la empresa donde quiero poner en riesgo el empleo de aquellos que dependen de mí o los proyectos que estoy trazando etcétera y ante este escenario que es adverso y que luego suele bombardearnos y desanimarnos pues se hace indispensable la esperanza la incertidumbre es el principal reto en la actualidad para cualquier director de empresa el mundo no se detiene y sin el liderazgo correcto cualquier organización está en riesgo los negocios tienen que seguir digamos sus planes de desarrollo si una organización si un negocio no sigue adelante no crece diciéndolo fríamente alguien va a tomar el lugar de esa organización esperamos que el contenido que están ustedes recibiendo los invite a pensar en esas oportunidades que existen afuera a veces más fáciles a veces más difíciles de encontrar pero una perspectiva optimista y positiva de lo que viene adelante ayudan a que el líder y la gente que lo acompaña en la dirección de la empresa en el consejo de la empresa encuentren las mejores soluciones el IPAD está muy agradecido con la comunidad empresarial el IPAD está volcado a la comunidad empresarial para que en este momento difícil para los empresarios del país podamos poner nuestro remito de arena y ayudarles a encontrar o informar o reflexionar de una mejor manera a ellos y a sus equipos los negocios y las empresas tienen que seguir adelante lo han hecho antes y con el liderazgo correcto podrán hacerlo nuevamente a veces en los entornos se presentan pues normalmente ciertas coyunturas las empresas las dirigen líderes las dirigen empresarios gente acostumbrada a lidiar con estos entornos complejos mi mensaje es no nos detengamos el director el empresario tendrá que seguir adelante eso sí teniendo quizás más introspección hacia su propia función y hacia su propio negocio ipade the world calls no nos detengamos no nos detengamos en el futuro la leyenda la leyenda la leyenda la leyenda la leyenda Gracias por ver el video.